Aló, ya sé que tu mamá va a llenar Vivo, no sabía, no es fiesta y está limpia Así que ahora mismo deja a un lado el pico Y me ha sacado al cielo y llego del montamento Por la edad que hace gris Y me ha sacado al cielo y llego del montamento Y me ha sacado al cielo y llego del montamento Y me ha sacado al cielo y llego del montamento Y me ha sacado al cielo y llego del montamento Y me ha sacado al cielo y llego del montamento Y me ha sacado al cielo y llego del montamento Y me ha sacado al cielo y llego del montamento Y me ha sacado al cielo y llego del montamento Y me ha sacado al cielo y llego del montamento Y me ha sacado al cielo y llego del montamento Y me ha sacado al cielo y llego del montamento No has tenido la voz Tu canción Me falta Segunda ronda El tránsito pasa Por toda la casa Acaba con esa sucia Algo a la rosa Pide en las camas Múrrea no es sucia más No olvide cruz carlos Los pies también hay que lavarlos Porque si están cargados Quedan también manchados Si es que me salen Los pecados en el olvido Algo pues si te va en amor La limpieza el primero No